Ni el tiempo lluvioso ha sido un obstáculo para que las diferentes organizaciones del Dorado de Cascales asistan a recibir los proyectos de fomento productivo por parte del prefecto Guido Vargas Ocaña aquí en el recinto ferial del Cantón Cascales. Ni la lluvia ha podido detener el trabajo del prefecto Guido Vargas quien asistió a cumplir con la entrega de los proyectos de fomento productivo en el Cantón Cascales y Gonzalo Pizarro. Las autoridades parroquiales y municipales con firmeza y conscientes del fiel cumplimiento por parte de la Prefectura felicitaron a la Administración Provincial por el trabajo realizado en beneficio de las organizaciones campesinas. Gracias a la eficiente y eficaz administración de la Prefectura de Sucumbíos liderada por el señor Guido Vargas así se está enfrentando la crisis del país aquí en Sucumbíos entregando equipos, entregando herramientas, entregando pies de cría, haciendo más vías en la provincia para mejorar la calidad de vida. Más de mil guadañas, más de mil bombas entregadas en toda la provincia de Sucumbíos así se enfrenta la pobreza de Sucumbíos. Es digno de felicitar compañeros prefectos la predisposición suya sabiendo que existen los recortes presupuestarios no se ha desatendido en este caso el área social, el área agrícola, piscicola y es digno de felicitar, de felicitar públicamente el trabajo que lo está desarrollando. A nombre del pueblo de Cascales, de la noble ciudadanía, de quienes forjamos el campo quiero extenderles mi más cordial saludo y agradecimiento porque está cumpliendo con lo que se habló sobre el presupuesto participativo para nuestro querido Cantón Cascales. Decirle señor prefecto mis felicitaciones por el trabajo que usted viene realizando este trabajo comprometido, luego de haber trabajado el año anterior en esto de los presupuestos participativos hoy creo que se hace realidad. Señor prefecto, siga con esa hinco, siga luchando, trabajando por el bienestar de nuestros nobles agricultores. La autoridad provincial reafirmó el compromiso de seguir trabajando por el sector campesino e invitó a dar buen uso a estos proyectos para que se conviertan en herramientas generadoras de progreso para cada una de sus familias. Era vital el poder nosotros construir los proyectos productivos pensando en todos los agricultores pese a una situación preocupante económica que viven las juntas parroquiales como también los municipios y las prefecturas en el Ecuador. Vamos a entregar estos proyectos y también queremos que las motobarañas le reajusten bien, no las ocupe o no las utilicen si es que no está bien reajustada porque cada una viene cero kilómetros encartonada. La bomba de la misma manera, si tiene inquietud, por favor comunicarse con el compañero ingeniero Pablo Rivera. Los beneficiarios con un rostro de felicidad retornaron a sus comunidades tras agradecer al señor Guido Vargas, prefecto de la provincia y a Corpos Sucumbíos por hacer realidad la entrega de estos proyectos los mismos que permiten dinamizar el desarrollo agroproductivo de la provincia. Muchas gracias por todo lo que nos han dado y estamos felices y agradecidos con él. En primer lugar agradecerle al señor prefecto Guido Vargas por el apoyo a este proyecto que nos está brindando. Bueno, yo me siento muy contenta porque es una herramienta que uno necesita para trabajar en el campo, nosotros como agricultores, pues me siento muy agradecida y muy contenta por esta máquina que he dado al prefecto Guido Vargas. El prefecto sí está cumpliendo con su presupuesto participativo de año a año que viene dando. Amigos y amigas, al pasar ya horas del mediodía, los beneficiarios de las diferentes organizaciones retornan a sus comunidades tras recibir los proyectos de fomento productivo por parte del prefecto Guido Vargas Ocaña. Amigos y amigas, será hasta una próxima edición.